Las granjas de pollos son algo que lleva bastante tiempo en Minecraft y es una de las granjas básicas en todo mundo survival desde que se agregaron los pollos en la alfa 1.0.14. Han pasado los años y se han creado granjas de pollos más compactas y eficientes y es por eso que hoy te traigo mi top 5 granjas de pollos. Acompáñame, que este video va para largo. Número 5 La granja de pollos de Snow Crash es una granja que hace pollos cocinados y hace pollos crudos con este mecanismo que es con lava o con agua y eso hace que produzca pollos cocinados y pollos crudos. Un mecanismo bastante interesante pero esto no para aquí. Tiene un mecanismo enorme de redstone que hace que los pollos pongan huevos acá y eso es lo que hace que funcione la granja. Lo malo es que la granja no es nada compacta. Utiliza bastante redstone y por eso está en mi top número 5 porque utiliza demasiados materiales. Y bueno, este es mi número 5. Número 4 La granja de pollos de Crew Production es una granja bastante interesante porque cuenta con un mecanismo que hace que puedas guardar los huevos en este cofre o puedas desecharlos hacia la granja. También cuenta con un mecanismo demasiado pequeño. Esto es lo que usa de redstone y es bastante interesante porque para lo que es la granja es muy poca redstone. Algunos fallos que tiene es que los pollos se pueden sofocar en esta vagoneta que usa para almacenarlos y que no mueran hasta que crezcan. Es un pequeño bug que yo creo que en la 1.9 está por lo del tema de las entidades, pero la granja es bastante eficiente aún así. Y bueno, esta granja está en el número 4. Número 3 La granja de pollos de Congrio es una granja que ocupa poquísimos materiales ya que solo ocupa un repeater. Un comparador, otro repeater y 1, 2, 3, 4, 5 polvos de redstone. Y bueno, lo típico, las tolvas y los dispensers de toda la vida. Lo interesante de esta granja es que es cero pérdidas ya que los pollos siempre caen y nunca pueden sufocarse o morir mediante las lab. Y bueno, la granja tiene cero pérdidas y es un diseño bastante interesante, bastante compacto y por eso se ha ganado el puesto Número Tex. Número 2 La granja de pollos de Shizuma Void es el ejemplo de simple, el ejemplo de pocos recursos, ya que solo utiliza dos antorchas, dos de redstone y un comparador. Eso es todo y esta granja es de las más compactas que hay hasta el momento. Y se ha ganado el puesto Número 2 por eso, porque es una granja simple, fácil de hacer y que no cuesta mucho trabajo. Es por eso que esta granja se ha ganado el puesto Número 2 y, bueno, produce bastante bien. Número 2 ¿Están listos para ver la granja más compacta de pollos en Minecraft? Número 1 La granja de pollos de TDL es la granja más compacta hasta el momento en Minecraft, ya que solo utiliza un comparador, dos antorchas y uno de redstone, uno de redstone menos que la de Shizuma Void. Aparte de que solo ocupa 4x4 bloques, es una cantidad reducidísima a lo que podría ocupar una granja de pollos. Aparte de que los materiales son sumamente baratos y esta granja se lleva al top número 1 por la simpleza y porque es la más barata que hay. Y, bueno, es la granja más barata y más efectiva en cuanto calidad y precio de materiales. Número 1 Hey tú, soy un pato. Dale like si te ha gustado el video y comparte. ¿Por qué? Porque soy un pato y lo valgo. Suscríbete al canal si te ha gustado el contenido y like por eso. Quack Chau 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 Chau